El cariño de la diaspora a nuestro presidente Nayib Bukele es increíble. Salvadoreños radicados en Estados Unidos continúan brindando su total apoyo y respaldo al presidente de la república Nayib Bukele por su liderazgo e inalcanzable labor por sacar adelante el país. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. En una gira realizado este fin de semana por diputados de la bancada Cian al estado de Houston, Texas, Estados Unidos se constató el cariño y afecto que la diaspora brinda al presidente Nayib Bukele. El cariño de la diaspora a nuestro presidente Nayib Bukele es increíble expresó la diputada Ana Figueroa al compartir un video en apoyo al mandatario. Te mostramos a continuación. El Salvador tiene una amplia comunidad de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Según datos de la oficina del censo de Estados Unidos, casi un millón y medio de salvadoreños viven en territorio estadounidense y aportan cada año al país centroamericano más de 5 mil millones de dólares en remesas. Los próximos conversatorios de nuevas ideas con la diaspora se realizarán en Washington, Maryland y Virginia. El diputado de la Asamblea Legislativa Walter Alemán anunció que el próximo conversatorio con la diaspora será en Washington, Maryland y Virginia este próximo 26 de febrero. El legislador invitó a todos los connacionales que deseen unirse al encuentro a realizarse dentro de 13 días. El parlamentario de la bancada Sian destacó que los conversatorios con la diaspora esta semana han sido un total éxito. ¡Atención diaspora salvadoreña! Los conversatorios con nuestra diaspora han sido un total éxito. Es por eso que queremos compartir una excelente noticia para que desde ya parten ese día en sus calendarios. Nuestro próximo conversatorio de nuevas ideas será en Washington, Maryland y Virginia este próximo 26 de febrero. Y desde ya le hacemos una atenta invitación a todos ustedes. Será un honor contar con su presencia y compartir con ustedes un momento ameno. Los esperamos. El encuentro con los connacionales de Houston, Texas permitió a los diputados informar sobre el trabajo legislativo que realizan. Entre ellos los relacionados con el voto exterior, avances en la entrega del DUI y la postilla electrónica, entre otras temáticas. La diputada Ana Figueroa ha manifestado que, así como hacen en territorio de El Salvador, también lo hacen con la diaspora. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.